La vara nunca está alta y nunca está baja, no es por ahí. Usted ya está pensando en el 31 de mayo y yo estoy en 5 de enero. No, la exigencia no es por lo que ustedes digan o por lo que nosotros logramos. La exigencia es día tras día, la competencia es contra nosotros mismos, con nosotros. Y nosotros no estamos obligados a nada, estamos comprometidos a hacer lo mejor que podamos hacer. Es todo. O sea, sabemos dónde llegamos el torneo pasado, pasado, quedó atrás. Y ahora tenemos que hacer una nueva campaña y buscar hacer. Que me digan, Antuja, que el campeonato así de pasado ya fue hace muchos años, que a ver si algún día va a dejar a Tigres, ¿no? Yo creo que es increíble que te digan, no le puedes hacer más que una pregunta a Antuja. Habla de un control absoluto hasta de los reporteros que cubren la fuente de Tigres. Sí, pero la verdad es que mientras la directiva esté a gusto, por más que la gente se queje y que realmente somos todos los que vivimos fuera de Monterrey, porque en Monterrey la gente, la afición de Tigres ama a Antuja Ferretti. La verdad es que tú platicas con la gente de Tigres, está muy agradecida, porque primero, después de muchísimos años los mete a Liguilla, después de muchísimos años los hace campeón, y hoy los tiene de subcampeones. O sea, recuerda una cosa, la gente de Tigres, lo único que le importa es quedar mejor en la tabla que Monterrey. Llegar más lejos que quién, que Monterrey. Y después, si sea el campeonato, son felices. Pero fue finalista y Monterrey no lo fue. Pues sí, y así es en Monterrey. Por ejemplo, la verdad es que yo no le creo a Tuca Ferretti que vaya a ir por los dos torneos, o que le han exigido tanto la Libertadores como la Liga. Yo creo que por la historia del Tuca va a terminar tirando un torno a la basura, y me parece que será la Copa Libertadores la que termine desechando. Yo creo que al revés, yo creo que hoy ya... ¿Por qué, Gus? Ahí te va. Todos los jugadores que trajeron, los Dieter Villalpando, Abraham Darío Carreño, Espericueta, etcétera, etcétera, son los futbolistas que creo yo van a jugar la Copa Libertadores. Dudo mucho que vaya a mandar un plantel de primera calidad o de primer nivel a jugar la Copa Libertadores. Y ahí la van a desechar. Pero a ver, siendo sinceros, en la Copa Libertadores, la etapa de grupos con un equipo así, te da perfecto para cantar. Pero ya la afición está preparando la invasión al Monumental, ¿no? De River. Los loquitos de Monterrey. Digo, porque es la única manera de llamarles, ¿no? Sí, sí, sí. Son paisanos. Siempre me hacen con invasión y por una vez que lo hicieron, no sé si en San Luis. Oye, pero la verdad es que hay que ser sinceros, ¿se lee la final en el Azteca? Sí, era una gran cantidad de aficionados de tigres. No, 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 Gustavo, no. Más allá de que... A ver, pero no hubo invasión. No hubo invasión. Gustavo, que tú vayas a hacer un negocio a Monterrey y que quieras jugar bien con los empresarios de Monterrey y con la gente de Monterrey es otra cosa. Más allá de que... ¿Cuál invasión? A ver, no fue en San Luis una vez. No, 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 o sea, no es que fuera invasión, vino muchísima gente de Monterrey, que claro, el Azteca es inmenso y es muy difícil que se vea más afición de tigres que de América, pero sí era una gran cantidad y la gente que sigue a tigres... Yo, honestamente, la verdad, la verdad, eso de la invasión es puro uno. Es un mito, o sea, es un mito. Sí, porque el estadio la capacidad... Y le regalaron los boletos. Espérame, ¿a cuánto está Monterrey de San Luis? ¿A cinco horas? No, a menos, a tres horas. A tres horas. Y nos ha dicho la gente, le regalaron los boletos.